Y lo que le iba contando eran cuestiones culturales de Río Davía, de la cual me siento orgulloso. Y la anécdota personal es que básicamente cuando uno se va a estudiar, cuando está viejo, siempre tuve claro que quería volver a Río Davía. Y ahí me di cuenta que no tenía que ver con las obras de Río Davía, ni siquiera con nuestro patrimonio más grande, como puede ser el vivero, la plaza de los pueblos, cada una de las cosas lindas que tenemos. Me di cuenta que cuando uno quiere volver, como cuando se va de su casa, lo que extraña a la familia, no extraña a la pieza, no extraña a la casa, no extraña al patio, no extraña a su familia. Y que justamente lo más difícil son las relaciones personales, que las obras, las construcciones, las cosas lindas se trabajan, pero lo más difícil de construir es una comunidad. Y en ese relato que iba haciendo, después quedé solo en el camino, hacia la casa del viejo, y me di cuenta de eso, que lo que había promocionado en Río Davía era su comunidad, los cambios culturales que encara, de lo que me siento orgulloso, de que tenga un sistema de clasificación de residuos directamente basado en el vecino, en un cambio cultural, que lo que le haya llamado la atención al ministro, es que, porque venía en el viaje hablando de que en las localidades pequeñas nadie usaba el casco, que entró acá y vivió el casco. Todas esas cuestiones que no tienen que ver con los gobiernos, sino tienen que ver con la gente que vive dentro. Todas esas cuestiones que, como hoy es un cumpleaños de todos nosotros, y seguramente, como todos, cumpleaños de un aniversario, no hace un balance, no hace un balance de todo lo que le falta, que los que tenemos mayor responsabilidad, siempre tenemos que tomar notas, y escuchar y tomar notas, pero sobre todo es un momento para pasarla bien, para festejar lo logrado, para festejar, digamos, y encontrarnos, porque estos son los días para eso. Y que, bueno, creo que hoy va a ser difícil, que hay un recurso que no lo queremos administrar, pero siempre está, que es el agua, así que vamos a tener que pelear con eso hoy también. Mañana va a salir el sol, estoy seguro, mañana va a estar más lindo. Pero sobre todo lo que no va a cambiar el clima, es lo que llevamos cada uno dentro, lo que sentimos los ribadaviense, lo que sentimos, digamos, en cada una de las localidades, y cómo sobrellevamos, sobre todo los años difíciles, pero sobre todo también cómo festejamos cuando tenemos el espacio. Así que tengamos claro que hoy festejamos eso, festejamos lo que construyeron, lo que pasaron antes que nosotros, los que estamos, los que vendrán, los que somos chiquitos, los que por ahí están desastruyendo alguna bandera o descolta, los que están a culpa de alguien, eso es lo que somos, eso es lo que seguramente todos extrañamos cuando nos vamos, eso es como el eslogan nuestro, es por lo que siempre queremos volver, por lo que vamos a estar festejando estos días, así que por eso, por San Sinena, por San Mauricio, por Condarco, por Cerrito, por América, por Villacena, por Dino Lavarríe, por Zumbla, por Rubén, por Mirapampa, por González Moreno, por Francisco Victoria, perdón, Francisco Victoria no, Valentín Vázquez, perdón, Badano, y no sé si me quedé alguna, iba recorriendo con la memoria, Francisco Victoria lo compartimos, compartimos las calles, así que por todos, porque, porque, bueno, voy a contar otra neta, la maestra de Francisco Victoria, digamos, ya que lo nombré, debe ser por eso, participan de las reuniones, de Caminos, porque siempre ellos encontraron la solución en Rivadavia, por la cercanía, no quiero decir, pero por la cercanía, y eso también es un valor, ¿no? Así que, festejemos, festejemos, de todos los que vengan, los que nos visiten, de los que nos digan, porque eso es de todos, cuando nos dicen que está limpio, por más que nosotros, lo veamos siempre sucio, porque nos digan que está lindo el vivero, que es hermoso lo que tenemos, el eco, todo lo que tenemos, y disfrutemos de eso, porque eso es, eso es lo que ha ganado esta familia, que se llama Rivadavia, así que, por todos los farajos, por todos los vecinos, y vuelvo a decir, por lo que estuvieron, por lo que están, por lo que estamos, y por lo que vendrán, feliz aniversario de Rivadavia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!